Hola, yo soy Berta, recién llegamos al club, felices. Hemos pasado bien, la gente muy atenta, un ambiente familiar. Yo soy Andrés, llevamos un mes y medio aquí de socio y la verdad es que nos llama mucho la atención la camaradería, la buena onda, la preocupación por la seguridad de la gente que anda en el agua, las familias. Todas las actividades de gincanas ahora de la semana han sido espectaculares y la participación de la gente joven, los niños, ha sido realmente impresionante. Felicito al club y a todos, la directoría en general. Así que muchas gracias por esta bienvenida que nos han dado. Vos han sido el hombre en Marcos Fernando Rivera y esta semana hemos estado trabajando bien duro para que todo salga perfecto. y nos hemos enfocado mucho en los cabros un poco más chicos y van a disfrutar de ver aquí una discoteca solamente para un compañero que estuvo de cumpleaños. Nos encargamos de todo, literal, a poner música. Haciendo una regata, con poquito viento pero hay que navegar bien inteligentemente. Hoy día de hecho está la discopeque, donde traemos papitas, empanadas, bebidas, ponemos música, hacemos juegos, por ejemplo como el Simon Diesel, el congelado y así todos los niños pueden disfrutar y conocerse. Joco en el club de Yadi. Un río, espectacular. ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. 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 Llevo un poquito de día acá, pero me ha parecido súper entretenido todo el ambiente que se genera aquí en el club. Llevo actividades todos los días para todas las edades. Harta juventud y siempre hay cosas para hacer, en la noche se pasa súper bien. Y siempre todos los días uno se levanta con ganas como que vamos a hacer hoy día. ¿Tu nombre? Nicolás. Nicolás. Nicolás Cruz. زalizando. Gracias por ver el video.